Wham! Bam! Tesla Cam! I hope you're satisfied! Martin había aparcado su modelo 3 Performance en las calles de Bélgica. Cuando volvió a su coche, se dio cuenta de que tenía un inusual evento del modo Sentinela. Martin dice que no está seguro de lo que esta señorita estaba tratando de hacer, pero parece que conoce la función de modo Sentinela y que el Tesla está grabando. Esta es una forma bastante inusual para desencadenar un evento de modo Sentinela, sin duda. Tal vez ella es un suscriptor de nuestro canal. Ken estaba de vacaciones en North Conway, New Hampshire, y había aparcado su coche en el Eastern Slope Inn Resort. Al día siguiente se dio cuenta de que había capturado un evento del modo Sentinela que ocurrió a las 3.30 de la mañana. No pudo creer que fuera real lo que el modo Sentinela había capturado. Esto sucedió en la comunidad planificada de Summerlin, ubicada en el lado oeste de Las Vegas, Nevada. Fue durante finales de diciembre de 2019 cuando el Tesla de Dan grabó a un ladrón buscando objetos dejados en el interior del vehículo. Dan y su familia fueron informados por un vecino de que su coche había sido robado, y preguntaron si el de Dan también lo había sido. Al revisar los videos descubrieron que su Tesla también fue considerado, pero el ladrón siguió adelante cuando se dio cuenta de que estaba siendo grabado por el modo Sentinela. Tesla Monial vio este evento del modo Sentinela y le hizo reír mucho. Está claro que este chico sabe lo que es el modo Sentinela. El remitente Jaja Rex había estacionado su modelo Y en un estacionamiento en Texas cuando ocurrió esto. Podemos ver que el compañero delincuente del conductor salió del asiento del pasajero del coche después del accidente. Luego esperó a que ella saliera de la plaza de aparcamiento para poder inspeccionar discretamente los daños. Entonces, simplemente dejaron la escena del accidente. Jaja Rex envió el video a la policía que atrapó al otro conductor y le hizo pagar por los daños. Raymond estaba en su casa cuando un abogado lo visitó en un hoverboard, y muy valientemente pasó entre sus vehículos estacionados. Su modelo 3 lo captó todo en el modo Sentinela. Afortunadamente, él consiguió enhebrar la aguja y no hubo ningún daño. El modelo 3 de Les estaba aparcado en su entrada por la noche cuando un hombre caminó directamente hacia esta puerta porque estaba mirando su teléfono móvil. Tal vez era un zombi. Nueva información de los científicos más renombrados de la nación sobre el virus zombis que apareció hace tan solo dos semanas. Dieron información sobre los síntomas, hay que cuidarse de agresiones, fuma por la boca, deterioro de la movilidad y un hambre desbocada. César había estado apostando en un casino en Monterrey, México, cuando regresó a su modelo 3 en el garage. Descubrió que tenía un evento del modo Sentinela. Cuando vio el clip, vio a este hombre tomando fotos desde todos los ángulos de su coche. César dice que se rió mucho con el video y que se alegra de que fue un buen evento del modo Sentinela. Tal vez el tipo ganó a lo grande en el casino y estaba mirando para su próxima compra de coche. Chris había aparcado su modelo 3 fuera de una tienda en Las Vegas, Nevada, cuando el modo Sentinela captó este video. Esta mujer carga sus compras en su coche junto al Tesla y no se molesta en devolver el carro al corral. Apenas unos segundos después de salir, el viento empuja el carro contra el Tesla. Chris dice que no hubo daños, pero aún así fue irritante, ya que el corral de carros estaba justo delante de sus coches. En este clip, el conductor de un Ford Mustang se acerca a un supercharger y toma fotos de todos los Teslas que estaban recargándose. ¿Quizás estemos presenciando a un futuro propietario de un Tesla? Mientras Jesse estaba en el trabajo, estacionado lejos de cualquier otra persona, un hombre aparcó justo al lado de su coche y orinó en el suelo junto a su modelo Y. Su matrícula no era visible en la grabación del modo Sentinela, pero por suerte la orina parece no haber entrado en contacto con el vehículo de todos modos. Este niño se dirigía a casa después de jugar al hockey. Se alegró de ver el modelo Y de Kenny e incluso le dio una palmadita. Kenny dice que no pudo dejar de sonreír en su viaje a casa esa noche. Los niños parecen entender los Teslas y les gustan incluso más que algunos adultos.